Hoy en Cocineros Italianos Queridos, la semana pasada os había comentado un poquito que había unos cambios en mi vida y que me iba a mudar en un piso nuevo, en una ciudad nueva Os he en parte mentido, porque... Sí, me he mudado en una ciudad nueva, porque antes estaba en Sicilia y ahora ya no estoy en Sicilia Pero la ciudad en la que me he mudado es otra vez Barcelona, la misma la que había vivido hasta diciembre Y nada, lo que ha pasado es que durante las navidades he estado en contacto con una empresa aquí en Barcelona Me han ofrecido un trabajo y he decidido volver Y entonces he tomado este tiempo para organizarme y para encontrar un piso nuevo Porque obviamente el anterior lo había dejado, el donde habéis visto todas las recetas de panes con masa madre de cocineros italianos Buenísimos Pero aquí tengo cocina también, primero os enseño el resto de la habitación Detrás mío está el sofá, la mesa Ahí está el pasillo con la habitación, dos habitaciones Y detrás mío, pam, 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 la cocina Esta es la cocina en la que voy a grabar los nuevos vídeos de cocineros italianos Lo que pasa es que como veis no tengo luces De hecho la calidad del vídeo es un poco mierdica porque estoy usando las luces de la casa Pero en cuanto me lleguen las luces que en ese momento están en Sicilia Vuelvo a grabar recetas aquí también Y por esto, bueno, aquí la cocina tiene las cosas de siempre Los fuegos, tiene de gas que me encanta Me he comprado mi favorita tabla de cortar La grande grande de Ikea La que no podía faltar, la primera cosa que me compré con una Una báscula para pesar las cosas que os cocinaré Y la primera cosa Mi sartén de hierro fundido nuevo, nueva Ya la he usado ayer A lo mejor con una receta que os voy a enseñar pronto No sé cuándo todavía me tengo que organizar Porque era la primera vez que hacía este plato No es un plato, es un desayuno Un desayuno El primer desayuno en el canal de cocineros italianos Y estoy súper contento con las casas nuevas La verdad es que me encanta Me gusta mucho el techo Mira con todas las... ¿Cómo se llaman? Los pilares, no son pilares Las cosas de madera esta Y pronto en esta cocina os prepararé los platos de cocineros italianos Estoy muy ilusionado No sé si ya desde la semana que viene voy a hacer algo Pero algo me inventaré Como siempre estoy aquí Y quería aprovechar de este momento para deciros que Ahora con el nuevo trabajo voy a tener Mucho menos tiempo Entonces cocineros italianos podría quedar un poquito afectado Podría no ser capaz de publicar tantas recetas Como han hecho en los meses pasados Pero si queréis ayudarme a seguir adelante con este proyecto Podéis apuntaros al Patreon de cocineros italianos Cuyo enlace aparece ahora Y os volvéis patrocinadores oficiales de cocineros italianos Y vais a tener acceso a muchas cosas guay Y en los comentarios de este vídeo quiero que me escribáis Las herramientas de cocina que pensáis que debería comprar Como tengo la cocina básicamente vacía Sería guay que me indiquéis unas cosas interesantes Para hacer las nuevas recetas de cocineros italianos Así que ándale, seguirme en comentarios Yo os mando un beso Y hasta el próximo vídeo cocineros Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!